¡Bienvenidos a la cocina del sabor de los sueños con mi compi, mi persona favorita, Mariano Sandoval! Como que se escuchó raro que tú lo dijeras. No soy yo. ¡Patricio! No, Patricio, no es así. ¿Y te puede decir compi? ¿Y te puede decir compi? Sí, sí, sí. ¿Y te puede decir compi? ¡Vamos, Pato! Señora, todo lo mejor de Italia reunido en un... ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Uno, dos, tres! Todo lo mejor de Italia reunido en un solo plato y se trata de lasaña de pollo, Alfredo. ¡Qué rico! ¡Salió la primera, chavos! ¡Qué bienvenidos, bienvenidos a los sueños de Italia! ¡Es chayo, pente! ¡Es chayo! ¡Es chayo! ¡Qué bienes son de sabrosos! Además de chayo, también tenemos acá esta lasaña. ¡Vean qué belleza! Se trata de la lasaña clásica italiana. Acompañado de qué? Acompañado de esa salsa, Alfredo, que ha sido famosa y usted ha leído en un montón de menus de restaurantes, y sí, después de esto, ¿qué tenemos? ¿Qué es un pollo? Además de eso, queso manchego. Y por eso, ¡que los ingredientes vengan a nosotros! ¡Venganse los ingredientes! ¡Venganse los ingredientes! ¡Eseite, su sal y su pimienta! ¡Tarán, tán, tán! Ahora sí, bienvenido, Alfredo. Sí, así es, Alfredo, la salsa está por acá, señora. Acérquese, por favor, para que veamos la preparación tradicional. Primero llega que su mantequilla, ¿ok? Mientras tanto vemos cómo la mantequilla se empieza a poner de buen humor y se va a fundir. Después de esto agregamos harina a la reina de Europa. Y acá, ¿qué vamos a hacer, señora? Ya sé, ya sé que me está viendo raro, me está viendo raro y seguramente dice, ¿y ahora qué le picó a Mariano? Porque está poniendo mantequilla y un montón de harina. ¿De cuánto, señora? Tranquilícese, por favor. La salsa alfredo tradicional se hace con este inicio, mantequilla y harina. Pero además de eso, Bárbara, vamos a lograr quitar el sabor intenso de la harina si la cocina bien, señora. No corra, deje que se cocine perfectamente hasta dorarse ligeramente. Y de esa manera va a tener un gran sabor y una gran textura. ¡Hacemos magia, Chaviza! ¡Hagámosla! La magia está acá. Acércate, Toñito, rífate para que veamos. Señora, memoria fotográfica. Así le tiene que quedar. Cuando esté en ese tono significa que ya está en su punto para seguir con el show. Y ahora llega mi cristal desde la vía láctea. ¿Quién? ¡La leche! ¡Leche! Y aquí sí se va a apoderar usted, señora en casa, del batidor globo. Vamos a empezar a integrar. ¿Con qué intención, mi Ricky? ¿Por qué hacemos esto del batidor globo junto con la harina, la leche y la mantequilla? Me estoy tomando una selfie con Barbarita de regla y ahorita te atiendo. Lo he centrado y lo entiendo. Eso no se puede aprovechar. No, yo también. Para deshacer grumos. ¡Familio! ¡Dale, Rosario, tijeras, no me puedo concentrar en nada más! ¡Para deshacer grumos! ¡Pare, deshacemos, por favor! Vamos a deshacer grumos y además de eso también seguimos con queso tipo parmesano. ¡La estilita llena, sin duda! ¡Uy, ya huele! ¡Le da muy buen sabor! ¡Huele delicioso! ¡Impresionante! Después lo que hacemos es agregar este patrón a nivel mundial y se trata del tocino, pero ya sofriticito. Además, caray, es que ella es misteriosa, sensual. Y me refiero a la nuez boscada. ¡Brava! Lo que vamos a hacer es colocar. ¡A mí también, también! Un toquecillo, un toquecillo, porque ¿sabe qué? Mi querida Chayo Cisors es muy brava la nuez boscada. Sin duda. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, sí. Es bravísima. Tiene una personalidad bastante notoria. Entonces, agréguele de menos a más. Ahora sí, después llega el rey de nuestros corazones y se trata, es que caray, es barato. De hecho, dentro de las proteínas de animales es de los más baratos. Además, de hecho, se lleva bien también con todos. ¿De quién se trata? ¡El pollo! ¡Eh, eh! ¡No, le pueden faltar! ¡Viene por acá el pollo! ¡Mollito! Además, es de baja carga calórica. ¡Fajitas está! Mi querida Bárbara. Sí, 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 claro. Sí sabe, sí sabe. Está bien inspirada mi Bárbara. ¿Después qué hacemos? Agregamos sal y pimienta. Vamos a dejar que se cocine perfectamente, va, Chavi. Pero además, ¿en qué presentación vendrá mi pato? ¡Fajitas! ¡Fajitas! Es decir, estas tiras largas, la milanesa señora en tiras largas. Usted lo puede hacer en casa de manera, ya sabe, artesanal, o también lo podría pedir, ya sabe, con el señor de la pollería. Buenísimo. Cocinando muy bien, ¿verdad? Después de esto, este es un producto altamente peligroso porque si no alcanza la temperatura adecuada en el centro, podríamos llegar a enfermarnos. Entonces, siempre bien cocido, a diferencia, por ejemplo, de la red. Después de esto, ahora sí, lo que hacemos es darle la bienvenida a la diosa de la cocina italiana y se trata de lasaña. Lasaña que vamos a comprar. Lasaña seca, señora, ya sabe, va a ir al súper y va a tomar esta lasaña de cajita. Y esa lasaña de cajita lo que nos permite es tenerla ya seca. Práctico. Súper práctico. Muy bien. Lo que hacemos es lo siguiente, la vamos a colocar para hidratar. Usted deje que esté ya totalmente suave, como la siguiente. Vean nada más, así le va a quedar, señora. Lo que hacemos es este regalo para la familia. Colocamos en un refractario. ¿Perfectamente engrasado, familia? Sí. Sin duda. Ahora, ¿quién vendrá con nosotros? Este joven. Alfredo. Exacto. Alfredo, que recibe este nombre gracias a quién. ¿A quién se imaginan? Alfredo de Roma. ¿A quién? Es al creador. Exacto. Al que inventó la salsa. Ellos solitos lo dijeron. Al que inventó la salsa, por eso recibe este nombre. Dejemos que la salsa, Alfredo, nos acompañe en el refractario. Y para terminar, tiene que su pollito. ¿Quién más, familia? ¿A quién nos falta en una buena lasaña? Queso. Tocino, especialmente para Ricky. Además, ¿quién más, mi Cristal? Tú eres buena para la lasaña. Dime, ándale. ¿El queso? Bien, queso. De esa manera estamos terminando, familia. ¿Qué vamos a hacer? Señora, usted en casa va a repetir unas tres o cuatro capas de esta preparación hasta llegar al punto más alto del refractario. Y lo último que hacemos es echarnos un viaje. ¿Están listos para viajar? Sí. Siempre, che. Vamos a viajar, Vicky. Bárbara, vamos hasta el microondas. Muy bien. Vamos a dejarlo aquí, que se derrita perfectamente el queso. Y de esa manera, familia, hemos terminado. ¿Sabes qué? Esto sí depende del micro y de la potencia. Hasta que se funda perfectamente el queso. Y ahí está. Para Bárbara de Regil en este día tan especial que nos acompaña. Y celebrando el exitazo de Rosario Tijeras. En verdad, muchas felicidades a ti, a toda la producción de las Tejas, por este nuevo proyecto. Venga la alegría, recibe el nuevo día, llénate la vida, canta una canción. Venga, venga. Venga, que el amor sea sol y te acaricie. Y que acompañe tu voz. Venga. Venga la alegría. Venga. Venga la alegría. Venga. Venga.